Cuéntanos, ahí va Buena pregunta Hay varios tipos de parrillas Si vos tenés una parrilla que la podés subir regular la temperatura subiendo y bajando la parrilla depende de la intensidad de tu fuego la mejor es más allá de si subió o baja esta por ejemplo debe tener unos 25 centímetros de alto más o menos para algunas cosas puede ser muy alta, para algunas cosas muy baja pero siempre con la mano sobre el fuego si yo la puedo tener un rato largo está con el fuego medio bajo acá, que hay mucha brasa y yo la corrí si yo pongo la mano ahí, ya me quemo en cambio acá fíjate que la puedo tener un rato largo y no pasa nada